Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata de Keizen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español, para que juntos podamos aprender de manera continua en pequeñas dosis de conocimiento, en este caso pues de las que son de la especialidad de nosotros aquí en Keizen Consultores y queremos compartir con todos ustedes. En esta ocasión queremos seguir hablando sobre análisis de causa raíz y cómo poder ser más efectivo en ello. Y el día de hoy pues en este tip queremos platicar sobre el uso correcto de una de las herramientas que se llama el análisis de causa y efecto, el diagrama de causa y efecto también conocido como el diagrama de espinas de pescado o también como pues fue utilizado por primera vez por el Dr. Kaoru Ishikawa, se le conoce como el diagrama de espinas de pescado. Entonces el tip de hoy es el uso correcto del diagrama de Ishikawa. Derivado de las diferentes traducciones y de la misma historia de cómo se fue aplicando el diagrama de causa y efecto, dicho sea de paso pues era más en la industria de manufactura ¿no? más que en hospitales o en hoteles o en comercios o en logística, se difundió mucho el uso de una regla que se llama la regla de las cuatro M's. La regla de las cuatro M's significa Man Machine Materials Method, que traducido al español sería que pues es factor humano, factor máquina, equipo, instalaciones, herramientas, factor método, procedimientos o formas de hacer y finalmente lo que es insumos, input, el factor de insumos. Esto ha llevado a que muchas organizaciones pues tienen lluvias de ideas y estas ideas no necesariamente pues caen en alguna de estas categorías y entonces empiezan a inventar la quinta M, la sexta M, etc. Eso no es malo, pero finalmente tratan de que empiece con M ¿no? como lo que es measurement, medición, lo que es money, market, dinero, mercado y en algunos muy utilizado también el medio ambiente, aunque medio ambiente en inglés no empieza con M, está bien, pero finalmente así se utiliza. Entonces pareciera que tenemos que crear categorías con la letra M, eso no es cierto. La verdad es que es incorrecto de hecho utilizar las cuatro M's para todo tipo de problema una vez, bueno una vez que has hecho toda tu tarea y tienes definido el problema específico y medidas magnitud, porque no siempre aplican las cuatro M's, por eso hay muchas lluvias de ideas en donde el participante dice ¿y esta causa va en método o va en factor humano? Y la respuesta mía pues sería pues ¿por dónde empezaste? Tú ahorita preocúpate por sacar la lluvia de ideas, ya después las acomodamos, pero el acomodarlas implica que debería de estar en las categorías previamente definidas por las ideas mismas, esto se llama principio de afinidad. Entonces hoy la verdad es que se sugiere que el diagrama de pescado se haga correctamente, de hecho como se debería de hacer desde el principio. Olvídate de las cuatro M's, si no aplican, si no eres manufactura, si no eres de ensamble, si no tienes exactamente estos factores, pues no te va a servir las cuatro M's. De hecho las cuatro M's no son causas, las cuatro M's son familias de causas, son categorías, son grupos de causas en donde uno pues va acumulando o agrupando causas que asume que son causas del problema. Entonces hoy ¿cómo se recomendamos o se recomienda que se hagan los diagramas de causa y efecto, los diagramas de Ishikawa? Primero pues evidentemente hay que tener el problema perfectamente enunciado, definido en su magnitud, como una desviación. Debe de ser un problema específico, es mucho más sencillo generar una lluvia de ideas útil cuando los problemas son específicos, así lo marca el método analítico y una vez que tienes esto, pintas la cabeza del pescado, la columna vertebral, como lo haces tradicionalmente, pero acto seguido es no utilices las cuatro M's o las cinco, las que tú quieras usar, sino mejor haz la lluvia de ideas y contéstate la pregunta ¿por qué? ¿por qué tengo ese problema? Y las personas si utilizan estos papelitos autoadheribles, post-its o similares, pues si empiezan a hacer la lluvia de ideas del porqué creemos, o son nuestras hipótesis o supuestos de causas, del porqué está sucediendo un problema. Y tapizas así la pared o el ejercicio que estés haciendo en un pizarrón blanco, digital o presencial, ojalá pudiera ser presencial, ¿no? Pero bueno, dependiendo del caso. Y es muy común que el ser humano empiece a tratar de agrupar las ideas en base a ciertos criterios, dependiendo del problema, por supuesto, y dependiendo de la empresa. Pero el ser humano, pues esa es parte de tu inteligencia, tu capacidad de abstracción, empieza a juntar ideas, agruparlas, a categorizarlas. Y entonces llegamos a un diagrama que se parece a este, en donde uno empieza a decir, ah mira, este es el grupo de ideas llamado familia 1, familia 2, familia 3, o si le quieren llamar categoría 4, categoría 5, no importa. Pero el grupo que hizo la lluvia de ideas tiene que llegar a un consenso en cuáles son esas familias. En este caso hay cinco familias. Y a lo mejor ninguno empieza con M, no es ni man, ni machine, ni materials, ni method, ni measurement, ni medio ambiente. En particular, las ideas se agrupan en base a lo que el equipo dice y en base a lo que dice el contexto del problema. Y entonces, sobre estas que ustedes ven de color amarillo, serían las causas o espinas mayores. Y es entonces, a partir de estas cinco espinas, que en este caso, en este ejemplo, salieron cinco categorías, ustedes podrían empezar a acomodar, siguiendo a la regla de los cinco porqués, sus espinas tal y como les han enseñado el diagrama de causa y efecto en el pasado. Pero la verdad es que hoy los mejores diagramas de causa y efecto se hacen de la manera en que se las hacemos dicho en el día de hoy, en este tip, que tiene que ver con el uso correcto del diagrama de Ishikawa, causa y efecto. Entonces entre los tips, no utilizar la categorización de cuatro o cinco M para todos los problemas. No es obligatorio usar las cuatro M, ni las cinco. Mejor hagan la lluvia de ideas de las posibles causas. Ahí es donde debe haber 40, 50, 60 causas, 60 papelitos en el diagrama, porque ahí es donde está la riqueza. Ya cómo las vamos a agrupar o cómo las vamos a categorizar, será una siguiente etapa dentro de nuestro ejercicio. Entonces agrupamos las causas, construimos las categorías, pintamos las espinas mayores del diagrama de pescado y esto va a depender de cada proceso y de cada problema. Yo les aseguro que ya con esto ustedes van a tener hasta más ideas, no solamente las de siempre, porque esto alimenta cuando empiezan a categorizar, alimenta que las personas inclusive pregunten ¿Puedo escribir más ideas? ¿Puedo hacer más contribuciones? Y la respuesta es sí. Y llenar un diagrama de causa y efecto con 80 ideas, 80 espinas, no les va a costar absolutamente ningún trabajo. Este es entonces el tip que tiene que ver con el diagrama de Kaoru Ishikawa, el diagrama de causa y efecto ¿no? Este es el tip, entonces esperamos que les haya gustado. Nos interesa muchísimo que vean nuestros vídeos, se suscriban a nuestro canal y por supuesto ¿no? Nos escriban comentarios cada vez que ven un vídeo, lo recomienden, lo compartan con otros porque es la manera de estar en alta interacción con todos ustedes y poder generar más contenidos. Si quieren sugerir los contenidos, estamos en la mejor disposición de leerlos, de escucharlos y de construir tips in bits de Kaizen Knowledge. ¡Suscríbete al canal!